La tarde La tarde se fue alejando Y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar tu desmedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en los manos Son profundas las heridas Que de amor Nos están matando Anoche no dormí Cuando apagué las luces Y tus ojos Y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Y tus besos me esplomé Con desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos De tu amor En vano quise olvidarte Si quedé con tu mirada En vano quise que muera Inusiones y esperanzas Los días enteros pasó Recordando nuestra historia Los noches sentirás Con tu amor En mi memoria Anoche no dormí Cuando apagué las luces Y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me esplomé Tus besos me esplomé Con desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos De tu amor De tu amor Oh, 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 oh